¿Qué es el grado de la x? De una. Y yo, de hecho lo vamos a ver, sin ningún problema puedo hacer esto. De que ahora en vez de buscar un valor que me satisfaga toda esta ecuación, yo quiero el conjunto de valores. Y yo puedo colocar allí que el resultado sea menor o igual que cero. ¿Y cualquiera puede hacer eso? Sí. Relajado. ¿Quiere igual de ese a cero? No, cero porque el ejercicio es cero. Bueno, yo puedo poner, por ejemplo, en cualquier ejercicio allí que no tenga un cero allí, cambiar la igualdad o una desigualdad y ahora buscar el conjunto de soluciones. El detalle está en que cuando esto pasa o la variable está en el denominador, ya el mecanismo es distinto. Eso lo vamos a ver mañana. No, ¿viste? ¿Por qué? Porque de hecho, yo les pregunto lo siguiente, ¿qué significa que sea menor o igual que cero? Eso sí quiero que se les quede en la cabeza. Siempre que vean esa valoración. De una. De una. Que sea menor o igual que cero, lo único que me interesa es que esté de este lado y la diferencia de los cuales están aquí es que son negativos y los que están aquí son positivos. Esta es la clave y es lo que nosotros vamos a estar usando en lo que es el método de cementerio, el método este del estudio de signos. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo, ya está hablando, que ahora es la diferencia. Cuando yo quiero que sea menor o igual que cero o mayor o igual que cero, me voy a enfocar solamente en el signo del resultado más allá del número. ¿Ok? Eso es, digamos, el intro de lo que le digo. Ahora. Una suma aquí y una resta aquí me está indicando que tengo tres términos, ¿cierto? Los denominadores, en este caso, de x al cuadrado menos nueve. En este caso tienes un polinomio donde tienes tres términos, lo que llaman trinomios. Que yo puedo resolver este ejercicio usando polinomios, pero también puedo resolver ese ejercicio usando álgebra. Y voy a usar álgebra hoy. ¿De acuerdo? Para mayor información me hiciste en el canal de... ¿En serio? Para el caso de resolverlo por el método de polinomios, de Pan, en serio. Simplemente se necesita es conocer el mecanismo de cómo se factoriza un polinomio buscando las raíces, bla, 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 etcétera. Entonces, ahorita lo que voy a enfocar es en álgebra para que vean cómo va directo al grano. Me voy a traer este pan un momentico por acá. Ahora, x al cuadrado menos nueve. ¿Se dice ya? Lo que nosotros necesitamos encontrar... Voy a colocar aquí el igual, no se me suste. ¿Ok? Están iguales a 0. La idea para poder sumar algebraicamente estas fracciones es factorizar los denominadores. Hay gente que escucha la palabra factorizar y no les dice nada. Factorizar, al final es un verbo. Tú lo que estás es transformando una suma de términos en una multiplicación de términos. ¿De acuerdo? Para factorizar es simplemente transformar la suma de términos en una multiplicación. En este caso, tú puedes decir que este es un polinomio de segundo grado. Y puedes completarlo de este estilo. x al cuadrado más 0x menos nueve. Para llevarlo a esto. ¿Se acuerdan? ¿Les llega? Lo deberá el polinomio de segundo grado para nosotros resolver. Exacto. Para ese caso resolvente donde a es uno, b es cero y c es menos nueve. Muy largo por ahí. O, por medio de algebra, tú puedes decir lo siguiente. Ya, pero espérate un momentico. Resulta que el nueve, yo puedo decir que es un t elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Y el primer terrorista que ustedes conocieron es que fue valdol. Te digo. Ríganse porque es chiste mal. No, 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 no. Te digo a ti, pana, si yo tengo la diferencia de cuadrados. Que en otras palabras es la diferencia de los cuadrados de dos números. El pana te dijo que este era un producto notable. Era un producto de dos términos cuyo resultado se conoce. Y la diferencia de cuadrados se le llama la suma por la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, si tú me dices, pero x no sería a y b no sería el 3. Ah, entonces yo puedo esto que es igual a esto, escribirlo de esta forma. x más 3 por x menos 3. ¿Sí o no? Y ya de una vez con algebra, usando un producto notable, lo factoriza. Vean que está factorizado totalmente. Ahora, observen que efectivamente, al inicio tengo una suma de términos, y aquí tengo la multiplicación de los términos. Está factorizado. Observen que, de hecho, el grado que tengo aquí mayor es 2, y siempre la suma de los exponentes, de cada uno de los términos, me tienen que dar el grado al polinomio mayor aquí. Aquí es 1 más 1 y me da este 2. No. Eso se cumple para hacer los casos donde tú apliques la resolvente y la raíz se repita. De hecho, va a aparecer ahorita. Que el grado se repite allí. Repasen también Rufino. Van a Rufino. Cuando el grado del polinomio ya no es 2, sino es mayor a 2, por ejemplo, 3, grado 3, 4. Se usa el método de Rufino. Que era el método este de poner los coeficientes aquí. ¿Recuerdas? Hay que buscar los valores que aquí al final mes es 0, bla, bla, bla. Eso de todas formas aquí va a aparecer, así que yo les digo que lo repasen para que no nos hagamos desprevenidos. Vamos a ir con el otro. Entonces, x al cuadrado más 6x más 9. Le llaman así, ¿no? Ahora, tú dices, para que aquí tengo un trinomio, tres términos, que se están sumando en este caso. Que esto también te hace recordar lo que es el padrionestro de todos estudiantes de segundo o de octavo. El primero al cuadrado más dos veces el primero por segundo más el segundo al cuadrado. Todo el mundo le decía, por si usted se raza. Que venía de la suma de dos valores, que también se le llama el cuadrado de la suma. Que de hecho es el nombre matemático. El cuadrado de la suma de dos valores. Que venía con la rezadera, ¿no? ¿Cierto? Que de hecho esto se puede modificar en escribir al cuadrado más b al cuadrado más dos a b, por si acaso es conveniente. Pero bueno, ahora, si se dan cuenta, yo este que está aquí arriba, o sea, que este 9, yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado otra vez. Que es lo que le llaman el trinomio del cuadrado perfecto. El 9 es 3 al cuadrado. Entonces tú dices, oye, si yo aquí tengo el primero al cuadrado, al final tengo el segundo al cuadrado, que es bien el resto. ¿Sí? Déjame ver si el del medio es dos veces el primero por el segundo. El primero se supone que es x, ¿no? Y el segundo es 3. Si yo agarro dos veces, este por este, si me da 6x, pues de una vez sería x más 3 al cuadrado. Digamos que lo conectas con lo que le llaman también completación del cuadrado. Llevar esto al cuadrado perfecto. Entonces resulta que si 6x, podemos decir que es dos veces el primero que se supone que es x, por el segundo que es 3. 2 por 3 es 6, y que harían 6x. Efectivamente, el primero y el segundo. El primero sería x, y el segundo es 3 para obtener todo esto que sería arriba. Entonces estaría factorizado de una vez, viéndolo de esa forma como x más 3 elevado al cuadrado. Ahora, ¿para qué les comenté yo hace rato lo del exponente? Porque eso es importante. Cuando observan que aquí el exponente es 2, y tengo dos términos que si sumo los grados me da 2 también. Pero aquí tengo también un polinomio de grado 2 y tengo un solo término. Pero observan que ya el grado es 2 también. Que de hecho esto puede decirse que viene algo elevado al cuadrado, no es algo multiplicado por sí mismo. Si tú haces una distributiva de todo esto, llegas a esto, que es este pano. Entonces digamos que lo que yo estoy haciendo en este momento es simplemente factorizar los denominadores. ¿Para qué? Porque voy a reescribir ahorita la expresión que tenemos para poder hacer la suma de las fracciones. Este pano lo voy a escribir ahí mismo, para no generar tanto espacio que voy a dar. Este quedó con x más 3, por x menos 3. ¿Sí? Este me quedó con x más 3 elevado al cuadrado, y este, bueno, ya tengo un término allí. No tengo que factorizarlo. Ahora, ¿qué es un lugar? Lo voy a borrar aquí. Lo voy a borrar esto. Resulta que nosotros nos dijeron en primaria, que si tú tenías un medio, más un octavo, más, por ejemplo, un sexto. Para sumar esas fracciones, eso no era tonto. Saca el mínimo como un múltiplo. Y agarra los comunes, y no los comunes como el mayor exponente. Ah, bueno, sí va. Resulta que el 8 es 2 a la 3, y el 6 es 2 por 3. Entonces, observen que lo que me interesa son las bases, que sería entonces en este caso el factor 2, y por último el factor 3. ¿Para qué lo estoy diciendo esto? Porque es que es esto mismo. Ya no es un 2 y un 3, que voy a borrar, sino un término que es x más 3 y x menos 3. El término que aparece. Entonces, si yo quiero el mínimo como múltiplo entre los denominadores, tomo los términos que están ya factorizados como los factores. Y observen que aquí está x más 3 y x menos 3. Aquí está x más 3 al cuadrado, y aquí está el x más 3. ¿Claro? Entonces, si yo quiero el mínimo como múltiplo de todo esto, ¿cuáles son los factores que se repiten? x más 3 y x menos 3. ¿Sí o no? Y agarro el exponente más grande de cada uno, que sería este pan y este. ¿Cierto? Entonces, ya automáticamente, del lado izquierdo tendríamos un solo denominador. Dijimos que era x más 3 elevado al cuadrado por x menos 3. ¿Quedó claro eso, no? Sí. ¿Seguro? ¿Estaría mal si un coloco x más 3, x más 3? O sea, no lo leo, pues. ¿Aquí? ¿Dices tú? Sí. ¿Así? No, arriba. Obviamente, después abajo tendrán que aclarar el x más 3 y el x menos 3. No, no. Tú me estás... Déjame decirte, estoy entendiendo la pregunta. Tú me dices escribirlo así aquí. ¿No? ¿No? A mí no me conviene escribirlo como 2 por 2 por 2. Porque al final es un factor que tiene... Lo que le llaman multiplicidades de horario. Esto está elevado al cubo. Y el mismo factor es el que tú buscas con el exponente más grande porque es la finalidad mínima como múltiplo. El valor más pequeño que sea múltiplo de los datos que tú tienes. El más cercano. Entonces, aquí te conviene es agarrar el 2 a la 3 por el 3. Entonces, si tú aquí solamente llegas a escribir esto, x más 3 por x más 3 y de repente agarras al final, lo que seguro que estés entendiendo conveniencia es agarrar este y este, ¿no? Te quedaría algo así. ¿Cierto? Entonces, aquí este no sería el mínimo como múltiplo. Porque, ¿cuál es la finalidad del mínimo como múltiplo? Y eso lo repaso porque en serio esas son caídas también que se pueden presentar. ¿Cuál es la finalidad del mínimo como múltiplo? El mínimo como múltiplo, por si acaso, es el número más pequeño que está por encima de tus valores. El que se acerca más por encima de tus valores que se puede, ellos son, digamos, divisores del múltiplo también. En otras palabras. ¿Cuál es el mínimo como múltiplo de estos? ¿Cuál es el mínimo como múltiplo de estos? A ver, ¿qué estáis sabiendo? 24. 24. Sería 2 a la 3 por el 3 de aquí, ¿no? 8 por 3, 24, ¿no? Y observé que el número que nos dio, si aquí está el 2, aquí está el 6 y aquí está el 8 en una recta, por ejemplo, el mínimo como múltiplo que nos dio fue el 24. ¿Qué significa este 24? Aquí hay un número que es múltiplo de los 3 al mismo tiempo, y es el que está más cerquita de ello. De aquí para allá hay otro. Este por 2 me da 48, ¿sí o no? Si vengo acá me da 48, y si sigo me da 72 y sigo. Todos esos valores son múltiplos de estos 3, pero tú buscas el mínimo como múltiplo, que es el más pequeño para que las cuentas sean más sencillas. Porque si se pone, a ver, yo puedo multiplicar 2 por 8 aquí, 16, o mejor aún, 8 por 6, 28. ¿Case? ¿Por 2? ¿Case? 96, ¿no? Y observé que 96 es uno de los múltiplos que aparecen después. Bueno, 24, 48, 72, 96. Multiplicar esos 3, al final también es un múltiplo. Pero el mecanismo del mínimo como múltiplo es encontrar el más serio. Ahora, si aplicó lo que ya comentó aquí, para aclarar la duda ya general, si yo agarro solo, si esto lo tomo como un 2 por 2 por 2, y agarro solo el 2 por el 3, me da 4, y ya me da, de hecho, más pequeño estos dos van. ¿Cuál es la finalidad también del mínimo como múltiplo? 24 entre 2, 12. 24 entre 6, 4. ¿24 entre 8? Entonces, el mínimo como múltiplo al final se puede dividir entre los valores que tú tienes de forma simultánea, ¿no? Pero eso es común también. Ahora, si te viene para acá, no te conviene escribirlo así, porque tú lo que necesitas es colocarlo con, solo los comunes con el exponente más grande. Aquí tienes x más 3 elevado al cuadrado. Aquí tienes, lo tienes aquí, aquí y aquí. Te lo traes con el exponente más grande, porque para cumplir lo que les dije ahorita con los números, y el otro que sería el x-3, ¿no? ¿Por qué me lo debe de caer así? ¿Cuál es? Que hace una fuerza que al mínimo como múltiplo, no es este entre este y el resultado por este, ¿sí o no? Entonces, si tú te lo creas así en el exponente, cuando dividas este entre este, la división no es exacta. Y la idea es que la división sea exacta. ¿No? Ahora, cuando tú dividas este entre este, lo voy a hacer aquí, rapidito para que se vea de forma visual y después lo hacemos de memoria. x más 3 elevado al cuadrado por x menos 3. Esto sobre este. El x más 3 por x menos 3. Como están multiplicando, ya está factorizado, por eso lo factorizamos primero. Para que al final de la espiritual de esta operación, el mínimo como múltiplo entre estos, dirán que el x menos 3 por el x menos 3 se anula, y este me canceló uno de estos y el resultado sería x más 3, ¿no? Ah, ese es el resultado, x más 3. ¿Ahora qué hago? Lo multiplico por el de arriba, sería 2x que multiplica el x más 3. ¿No? Signo positivo. Me lo traigo. Ahora el mínimo con un múltiplo, ahora sí lo vamos a hacer en memoria. Este entre este, ¿se dan cuenta si se cancela este con este? ¿Me quedan? El otro. Sería entonces el x que multiplica al x menos 3. El menos me lo traigo para acá completo. Y sería entonces el mínimo entre estos, ¿quién queda? 3 por x más 3 por x menos 3. Exactamente. Porque si te lo traes para acá, sería x más 3 elevado al cuadrado por x menos 3, sobre x más 3. O sea, ven que efectivamente se está cancelando, es uno solo y te queda x más 3 por x menos 3. Y eso se tiene que multiplicar por este 3. Sería entonces 3 que multiplica al x más 3 por x menos 3. Y eso tiene que ser entonces al final igual a ser acá. No, 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 porque el ejercicio me lo dice así. No. Vean que de aquí para acá, de la inuncia inicial para acá, fue factorizar y sacar un mínimo con un múltiplo. Y ya aquí, hay una alta probabilidad de errores. A lo largo de toda la gama de estudiantes que hay. Empiezan a cancelar, se cancelan más, se acarren mínimos con un múltiplo más. Ahorita, por ejemplo, el menos 3 nada más lo multiplican, a este se lo olvidan, a este se lo tira completa. Aquí hay una caída gigante. Que de hecho, yo a todo este ejercicio, lo voy a poner un momentito, pero lo voy a borrar después. Yo puedo decirte esto, el límite cuando x tiende a cero de 13 años. Yo creo que ese es el límite. Y todo esto que acabamos de hacer, también es para este tema. Entonces, la caída está ahí, no es los temas de Mateo 1. Es lo que yo les comento, y siempre se los voy a decir, que la finalidad es pulir todo eso. ¿Dudas, Torito? Yo no sé. O sea, tú tendrías que practicar lo de... ¿Mínimo? No, lo de Valdor. Ah, la fractalización, esas cosas. Sí, sí, eso es. Esas son cosas que, con práctica, vamos las voy a juliendo. A julio. Bien. Ahora. Vean la importancia de los signos de suma y resta, ¿no? Los que te separan los términos. Los que les comenté separado. Aquí, esto es un término. Esto es un término. Y todo esto es un término. ¿Cierto? Tendríamos que resolver el 2L que multiplica distributivamente estos dos. Aquí está X distributivamente. Y aquí es donde viene la gran descaída del siglo XXI. Ahí no puedes cerrar la palabra, yo no me importa. Ya vamos a ver. Eh... ¿Qué dice? ¿Ya va a cumplir? O sea, que ahí no puede ser distributiva porque hay una multiplicación. No, no se está tomando. No, si lo puedes distribuir. Todo esto se está multiplicando. No podrías resolver del test hacia acá o resuelves este primero y después multiplicas por todo. Una de las dos. Pero lo que les quiero comentar es que el resultado que es todo esto, tiene un negativo al frente. Y este negativo te va a alterar todos los signos del resultado que tú obtengas acá. O sea, un término, dos, tres términos, te altera los signos al final. Entonces, estas son cosas que ya en el camino tú tienes que estar obteniendo. Empecemos entonces. Ah, otra cosa. Que lo puedo hacer de una vez. Para ahorrarnos ya ese paso. Por ser una ecuación. Prestenme atención cuál fue lo que les voy a decir. Por ser una ecuación. Yo estoy buscando que toda esta división, que es todo este cociente, me dé cero como resultado. ¿Sí? Y para que un cociente de dos valores me dé cero. La única forma de que esto suceda es que este pana sea igual a cero. Porque cero entre algo es cero. Pero si b llega a ser cero, para nosotros en este momento ya no sería infinito porque eso lo vamos a evaluar con límites. ¿Ok? Pero para nosotros en este momento esto no está definido. Pero para nosotros en este momento esto no está definido. Algo entre cero no existe. ¿De acuerdo? Entonces al no estar definido, tú dices lo siguiente, coño, pero... Entonces, para que toda esta fracción me dé cero, la única forma de que eso pase es que el numerador sea cero. O sea, yo me puedo olvidar del denominador. ¿Qué hace uno? Fracción de comida. Como yo tengo una igualdad, todo esto que está dividiendo lo paso multiplicando y cero por eso, pum, cero. Que es lo que uno normalmente hace, ¿no? Pero la explicación es porque solamente el numerador es el que puede ser cero. Por lo tanto, todo eso que está ahí, yo me lo voy a traer para acá, ya distributivamente, ¿ok? Bueno, 2x por x sería aquí en este caso, 2x elevado al cuadrado, ¿sí? 2x por 3 sería 6x. ¿De acuerdo? Más, en este caso, x por x que es x al cuadrado, y x por menos 3 me da menos 3x. Y vean lo que voy a hacer yo, que es lo que yo les voy a recomendar. Menos, y abramos paréntesis. Para que este menos no te coma los signos después sin darte cuenta. Ahora, este 3, yo les voy a recomendar lo siguiente. Este 3, voy a dejarme intacto. x más 3 por x menos 3, hace rato vimos que era la factorización de este denominador, ¿sí, acuerdo? Entonces esa distributiva ya la tienen porque es el enunciado inicial. Yo creo que era x al cuadrado menos 9. Entonces es más fácil escribir 3 que multiplica a x al cuadrado menos 9, y de una vez lo que hace es 3 por este y 3 por este. También puedes decir 3 por x, 3x, 3 por 3, ahí en ese caso serían 9 positivos. Y aquí x menos 3, y vuelves a hacer la distributiva, y ojo, todo esto con el negativo de afuera. O, otra cosa. Yo les voy a decir diferentes formas de hacer las cosas porque al final no es hacerlo, digamos, monótono, sino pensar que es lo que tú estás haciendo. Entonces tú puedes traerte distributivamente aquí el menos 3 de una vez. menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por 3, menos 9, de una. Y después la vuelves a distributiva con este pana que es x menos 3. ¿Y qué haces? Ya le pusiste el negativo al primer término. Al sacar toda esta cuenta, ya con los signos que te quedan, pues lo colocas aquí y no tienes que poner este pana al principio. Entonces digamos que son diferentes formas de llegar al mismo resultado. ¿Quedó claro eso? Queda claro que 3 por x al cuadrado es 3x al cuadrado, y 3 por menos 9 sería menos 27. Para escribir el mismo. Ahora, el negativo de que está afuera, me cambié este signo y me cambié este otro. Por lo tanto me queda aquí positivo y hay menos 3x al cuadrado. Y esto es igual a 0. Yo les invito a que hagan esta distributiva, si desean, como les comenté al principio, si quieren que esto sea negativo, etc. Y les tienen que dar este mismo resultado aquí después de esto. Y aquí para allá, menos 3x al cuadrado es 27, el resultado de todo. Y observen que ya no me olvidé el denominador. Que por la teoría que les comenté, que la única forma de que esto sea 0 es que el numerador sea igual a 0. O esto pasa multiplicando y otro anuncio. Esto no se puede hacer en una inequación. Eso lo vamos a ver después. Cuando esto es un mayor o igual o un menor o igual, jamás en la vida se te ocurra pasar algo que contenga la variable multiplicando o dividiendo. Jamás en la vida. Eso se resuelve por el método que les comenté, que es el estudio de signos, bla, bla, bla. Pero hasta ahorita, para en el caso de que sea una inequación, no podemos hacer este despegue. Porque si fuese mayor que 0 o menor que 0, tú no estás buscando que sea igual a 0. Estás buscando que el resultado sea positivo o negativo. Y si te importa el signo, que también te iluminamos. Continuamos entonces. Agrupamos aquí términos semejanza. 2x al cuadrado más x al cuadrado son 3x al cuadrado. ¿Cierto? Con este menos 3x al cuadrado negativo, se va todo. ¿Sí o no? Sí. Este pano con este pano, al sumarse, me anula a este pano. 6x menos 3x. 3x positivo, ¿no? Estas dos. Me quedaría entonces 3x positivo más 27. Y de aquí nada, al final lo que hago es pegar la x. 3x igual a menos 27. Y x sería entonces menos 27 tercios. Que al sacar esa división nos da como resultado menos 9. Conclusión. Mira, si tú agarras el menos 9, es el valor de x que tú colocas aquí, 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 aquí. Bueno, ya hay un nombre de ese. Aquí. Y el resultado de todo esto te da 0. ¿Quedó claro? Entonces, vean que al final, más allá de hacer este despeje, que este sí se puede dominar rápido, más allá de esto, la caída radica aquí. Pasar de este término a este término es donde todo el mundo patina. Y esto lo vamos a estar viendo a lo largo de todas nuestras clases. Y dígame en derivada. ¿Ustedes creen que eso se va a dejar de nombrar esto? Cuando tengamos esta expresión y la quiera derivar. Que da una expresión así, por ejemplo, si es una división. Que la derivada es numerada, denominada, bla, bla, bla. Por dos razones. Una, puedes decir que lo pasaste para acá y 0 por algo es 0. Y la otra, es que la única forma de que esta división sea igual a 0, es que el numerador sea 0. El denominador más o menos puede ser 0. Entonces, por esas dos condiciones tú lo puedes hacer. Y esto lo puede, lo repito por repetición. Esto lo puedo pasar multiplicando porque es una igualdad. Pues una desigualdad jamás lo podría hacer. Ahí meto a cementerlo y luego la que hay que factorizar primero. ¿Asto ahorita dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Puedes repetir esa última parte? ¿Dónde? ¿Esto es igualito? No, no. ¿Esto? Bueno, si te hablo de x al cuadrado más 27. Ok. Resulta, acá. Resulta entonces aquí que tú podrías... Puedes usar otro color un momentico. Te recomiendo esto. Más allá de toda la distributiva. Al final, en la multiplicación, tú puedes asociar. ¿No puede asociar? Me conviene en este caso, por estar todo multiplicando, resolver primero esto. Y el resultado es multiplicarlo por menos 3. Aquí, al tener la suma por la diferencia, producto notable, lo voy a poner aquí en verde, el resultado es la diferencia de los cuadrados de los dos valores, que en este caso es x, y el 3. Y resulta que 3 al cuadrado es nuevo. Por eso se llama producto notable. Es un producto que el resultado ya se conoce. Ahora, esto, está siendo multiplicado afuera por el menos 3 ahora. Menos 3 por x al cuadrado, menos 3x al cuadrado. Y menos 3 por 9, te daría, en este caso, el 27 positivo. También se puede pensar de esta forma. En vez de multiplicar con el menos 3, multiplica solo por el 3. 3x al cuadrado aquí, y 3 por menos 9, menos 27. El detalle está en que cuando tú haces esto, tienes el menos de la expresión anterior, aquí al frente, y te altera los dos signos y te quedas así. ¿Sí? ¿Fue claro entonces? Vamos a la siguiente.